A principios de este año, la cumbre fue declarada Poblado Histórico Nacional. Esta decisión revaloriza y destaca a esta localidad con gran patrimonio histórico y cultural. Hoy es la cumbre. Antiguamente era la Estancia San Jerónimo. El nombre La Cumbre se adoptó oficialmente en el 1900 y se debe a que era el punto más alto en el recorrido de las vías del tren que llegaban a Cruz del Eje. Por su tranquilidad y paisaje, desde siempre atrajo para vacacionar a los apellidos ilustres de Buenos Aires, quienes se alojaban en elegantes casonas, distinguidos hoteles y asistían al golf club. La cumbre fue y continúa siendo elegida por muchos artistas, particularmente escritores y artistas plásticos. El pintor Miguel Ocampo tuvo su casa acá en los últimos 30 años de su vida. En 1969 llegó el reconocido escritor, crítico de arte y periodista argentino, Manuel Mujica Lainez. Se dice que la costumbre de festejar Halloween en la cumbre fue generada a partir de las fiestas extravagantes que llevaba a cabo este artista en el paraíso. Otro importante pintor argentino que eligió este lugar para vivir fue Emilio Carafa, cuyas obras hacen referencia y están inspiradas en sus paisajes. Caminar por sus calles, observar las estancias, la iglesia, la vieja estación, te lleva de viaje en el tiempo. Una buena forma de apreciar este recorrido es conocer su historia y contemplarla en los paisajes.